que el viejo está en la calle. Ahí está Vladimir Paula desde algún lugar de la ciudad de San Francisco de Macorís. Adelante, hombre, noticia. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Y a todos los que conectan con nosotros en la propuesta matinal número uno de todo el país de mañana. Bueno, así amanece San Francisco de Macorís en el día de hoy. Ante este llamado a huelga por 24 horas en toda la región del Cibao, con un operativo, con una amplia distribución de policías en distintas calles, así amaneció este municipio cabecera de la provincia de Duarte en este llamado a paralización de labores por 24 horas, formulado por la coalición de organizaciones populares del Cibao en demanda de diversas reivindicaciones. Agentes SWAT, Lintes, Poina Gris, Fuerzas Especiales contra Motines y miembros del Ejército de la República Dominicana forman parte ya del dispositivo táctico y dinámico que fue colocado en los diferentes sectores de esta demarcación, en especial la zona norte, aquí en San Francisco de Macorís. Doctor, amigos televidentes y demás en el estudio, debemos de recordar... ¿Cómo está el comercio, Blavi? Buenas. Sí, ¿cómo está el comercio? Sí, bueno, es temprano para pronosticar y decir que está cerrado, las puertas están cerradas, todavía no son las 8 de la mañana, hay que tomar en cuenta, doctor, que es a partir de las 8, ¿verdad?, que el comercio mayormente acostumbra abrir sus puertas en esta localidad, sin embargo, debemos de recordar que el comercio organizado de esta demarcación sostuvo una reunión este pasado fin de semana donde decidió en su totalidad no apoyar el llamado a huelga, entendiendo ellos que no hay motivo para hacer huelga, huelga en esta época del año, que la economía del país no se puede lacerar, tomando en cuenta que ya nos acercamos a la época navideña y por ende ellos expresaron de que hoy iban a abrir sus puertas. Hay que decir, doctor, que en la tarde de ayer, cuando todo esto inició, y luego que esas tropas especiales llegaron a San Francisco de Macorís, el colectivo intentó hacer una marcha motorizada, sin embargo, fueron apresados distintos dirigentes, manifestantes, con esas tropas mixtas, cuando intentaron hacer esa caravana motorizada, como un calentamiento a lo que iba a ocurrir en el día de hoy. Debemos de decir, doctor, y amigos televidentes, que dentro de los detenidos, en la tarde de ayer, se encuentran los dirigentes, Felipe Mena, Ángel Reyes, Clemente Calderón, Gilson Olivares, entre otros. Esto inmediatamente generó disgusto por parte del vocero principal del colectivo en esta demarcación, José Mercado, quien la condenó a la acción y manifestó que podrán apresarlo, pero no van a intimidarlos. Así que... Sí, bueno, doctor. Lo cierto es que las calles están bastante vacías, ¿no? Hay poco, muy poco tránsito, casi ninguno. Sí, en comparación con días normales, las calles lucen un poco más despejadas. Ahora bien, doctor, reitero, digo, apenas, bueno, ahora son las 8 de la mañana. A partir de este momento es cuando podemos, entonces, evaluar ya si definitivamente el comercio opta por cerrar, por permanecer cerrado o si van a abrir. Bien, vamos a esperar entonces que en unos minutos, digamos, prudente, ¿verdad?, tú puedas darnos otras imágenes de cómo está la ciudad, ¿te parece? Yo pronotico, vamos a darle unos 15 minutos. Bien, magnífico. 8.15 más o menos para poder entonces ya comenzar a evaluar. Correcto. Y ver si en realidad el comercio ha acatado el llamado aquí en San Francisco de Macorís. Mira, Vladí. Sí. Si puedes, por favor, cuando tú salgas también a la calle a tomar imágenes, graba la calle que está llena de hoyos para que hagamos una comparativa también de esa parte. Sí. Sería importante. Y te lo agradezco. Bueno. Gracias, hombre de noticias. Muchas gracias. Buenos días, Gerian. Mira la libertad cómo está. Sí, sí. Sería importante si nos pudieran llamar los comerciantes. Atención el señor Eusebio Vargas, cualquier otro comerciante que pueda comunicarse con nosotros, atención mucho eso con los teléfonos, para ver el parecer de ellos en el día de hoy. Atención, don Eusebio Vargas. Hay que decir que conocemos el despertar de la ciudad. Sí. Ese no es el despertar de la ciudad normal. No, claro. San Francisco a las 7.000 metros. El comercio es otra cosa. Sí, sí, sí. El despertar de la ciudad es diferente. Ya a las 7 el tránsito comienza a mover. Veámoslo a las 6 de la mañana, media, 6.30, a 7.00, 6.45. Comienza a mover. Ya vemos que el despertar de la ciudad es otro. En este momento ese no es el despertar de San Francisco de Macorís, ni lo es de ninguna otra ciudad, porque el comportamiento al despertar la ciudad es con el movimiento de sus habitantes y empieza a transitar la ciudad. No es normal. Bien. Y esperemos que el comercio no caiga en su propio error, pero que abra. Llamando a veces, ¿qué le pasa a eso? Recuerden que la otra vez ellos dijeron que iban a abrir sus puertas y no abrieron. Y con respecto a la vigilancia, creo que está bien guardada la ciudad. Como decía, al comercio organizado le importa más hacer dinero que enfrentar un riesgo. Exacto. Sí, sí. Es que eso es un plan de no riesgo, porque realmente no es miedo. Pero tú no puedes estar ofreciendo lo que no puedes cumplir. Exactamente. Tú no puedes decirle a la ciudadanía, tú no puedes decirle a la ciudadanía, señores. Que no estamos de acuerdo con esto, vamos a abrir. Exactamente. Y no se vea ni siquiera el despertar del comercio. Es preferible, más honrado se ve decirle, mire, nosotros no vamos a poner en riesgo a nuestros empleados. Claro. No nos vamos a poner en riesgo nosotros tampoco y vamos a mantener. De hecho, no pueden tomar medidas drásticas con ningún empleado que no pueda salir, porque el empleado también tiene derecho a preservarse. Sí, sí, hay empleados tuyos que no pueden llegar a tu negocio porque viven en lugares donde la situación es más difícil. Carolina me informa que la señora no pudo llegar, la que atiende a su niña. No, no, pero claro. Y eso es muy normal. Además, la gente no le gusta movilizarse por el tema del riesgo, de que tú no sabes en qué momento va a haber un enfrentamiento entre la policía y manifestantes y entonces es un derecho que la gente tiene a preservar su vida. Mejor que cada quien se quede en su casa y bueno, tenemos aquí la gobernadora que acaba de llegar. Bueno, entonces yo creo que, vuelvo y repito, la ciudad, su despertar no es este. No, yo no, porque yo soy un... El despertar no es este. Yo soy un tigre de la calle. Mira, mira qué pasa. Mira qué pasa. Y yo creo que debemos de incentivar a que el despertar sea correcto siempre. Oye, qué pasa, Francis. Mira cuál es la situación. Yo decía, si usted no va a cumplir una promesa mejor, no la haga. Porque llega un momento en que usted pone en riesgo, pone en juego su credibilidad. Buen día. A partir de ahora, en otros movimientos, cuando el comercio organizado diga, nosotros vamos a abrir, nosotros vamos a entender que como siempre cantan como gallo y ponen como gallina. Entonces, ahí es que está el problema. Por eso decía, perdón, Amado, que vamos a confirmar en lo adelante, Francis, vamos a confirmar en lo adelante esta posición firme que asumieron los comerciantes de abrir en el día de hoy. Más adelante lo vamos a confirmar porque sería entonces un paso hacia atrás. Ellos deben de hacer un análisis, un autoanálisis. La sociedad no está, no se siente representada, ni está de acuerdo con el movimiento, por lo que es la frecuencia y tampoco tienen una línea programática que verdaderamente se adapte a lo que son las necesidades que estamos sintiendo todos, porque somos ciudadanos. Que sean colectivas. Que sean verdaderamente colectivas. Porque no, yo no tengo de acuerdo. Bien, señores, nos acompaña Xiomara Cortés, gobernadora civil y provincial.